Hoy es martes, los martes en Córdoba, hoy por hoy el inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? Hoy tenemos al intérprete escenógrafo, Paco Nevado, que va a leer uno de los poemas de Manuel Vilas del hundimiento. Manuel Vilas que en un post de Facebook reciente decía, poetas, a por el telediario. Hoy está en la radio, que no el telediario, pero cuando pasen unos años y queramos conocer estos momentos de crisis, tanto individual como colectiva, habrá que recurrir a la hemeroteca y al hundimiento. Escuchamos a Paco Nevado y lo vemos en la versión audiovisual en radiocordoba.es Lo escuchamos y lo vemos. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. 97431-0439 Quien me trajo al mundo se ha ido hoy de este mundo. Ella, que me llamaba a todas horas, para saber de mí. Lo mal que la traté y lo mal que nos tratamos. Aunque queríamos, no queríamos mucho. Tanto. Y lo poco que supiste de mi vida en los últimos tiempos, ocultándote lo mal que me iba en mi matrimonio y en todas partes, y tú sabiéndolo, porque al fin todo lo sabías. Me veías beber esos licores fuertes. Me veías esa sed tan rara, esa sed tan desconocida para ti, que tanto te asustaba y tanto temías. Y a nadie me llamará tan obsesivamente para saber si estoy vivo y a quién le importa si estoy vivo o muerto. Yo te diré. A nadie. De modo que el gran secreto era éste. Ya estoy completamente desamparado, arrodillado para la decapitación, para el anhelado adiós de este cuerpo, de esta existencia meramente social y vecinal que lleva mi nombre, nuestro nombre. No volveré nunca a ver tu número del teléfono en la pantalla, de mi teléfono móvil. Tú que te quejabas de que no tenías uno, de que yo no te regalara uno, te juro que no hubieras sabido hacerlo funcionar. Lo habrías tirado por la ventana, como yo haré con el mío, esta noche, del supremo delirio. Porque harás un número de teléfono, cincuenta años en ese número encerrado, 974-310-439. Márcalo ahora. Márcalo, si tienes valor, y te contestará. Todos los misterios inconmensurables, el tiempo y la nada, la ira roja de los peores huracanes celestiales, la árida y blanca nada convertida en una mano negra. Daba igual donde estuvieras. Daba igual donde estuviera. Podía estar en América o en Oriente. Tú llamabas. Tú llamabas a tu hijo siempre porque yo era Dios para ti. Un Dios fuera de la ley, poderoso y sagrado. Lo único, real y suficiente siempre tu hijo fuera de todo orden, siempre reinando, porque todo cuanto yo hacía e hice, recibió tu larga aprobación. Cuya moralidad no era de este mundo. Sabedlo. Tú que me amabas hasta la desesperación. Tú que derramaste sangre por mí y por mi discutible y oscura vida, llena de liturgias cuyo sentido tú desconocías y hacías bien, pues nada había que conocer. Como finalmente he acabado sabiendo, igualado en ese conocimiento al más sabio de los hombres. Y ahora, otra vez camino del crematorio, como ya escribí en un poema con este título en el que hablaba de tu padre, de tu marido, de mi padre, a quien también quemamos. Unos mil grados alcanzan esos hornos. Mi gran padre, del que tú te enamoraste, vete a saber por qué, en 1959. Y aquí, demonios, le importa ya si a mí, el que siempre os quiso tanto, os querrá hasta el último minuto del mundo. Te di un beso en la santa frente helada un domingo por la mañana, de un 24 de mayo del año 2014, lloviendo, en una primavera inesperadamente fría, mientras una máquina sofisticada introducía tu caja barata. Mira que somos pobres, en el fuego final, al que mi hermano y yo te condujimos. Sentí tu frente antigua y acabada en mis labios, antiguos y acabados, pero aún conscientes los míos, los tuyos, venturosamente no. Nunca pensé que el sentimiento final fuera este, la envidia que me diste, la codicia de tu muerte, codiciando tu muerte porque me dejabas aquí, completamente solo, por primera vez, en nuestra larga historia de amor. Y solo para siempre. Y recuerdo ahora a todas aquellas mujeres que querían acostarse conmigo, hacer el amor conmigo, y eso acabó siempre siendo mi vida cuando yo solo quería estar contigo para siempre. Vaya mamá, no sabía que te quería tanto. Tú sí que lo sabías, porque siempre lo supiste todo. Qué bien que todo haya acabado en una culpable tarde de primavera, en donde comienza el mundo, en donde para ti acaba el mundo, en donde para mí acaba, ni comienza, sino que persiste involuntariamente. Qué bien es este silencio inipotente, aquí en Barbastro, donde fuimos madre e hijo por los siglos de los siglos. Aquí en Barbastro, en ese sitio tan nuestro, tan escuetamente nuestro, todo ocurrió aquí, en estas calles. Todo lo recuerdo y todo lo recordaré. Te amo, finalmente. Como no he amado a nadie. Todas fueron tu réplica. Se me olvidaba. Podías haber dejado algo para pagar tu entierro. No sabes lo mal que me viene. Y lo pobre que soy. Mira que fuiste manirrota y de rochona. Y lo que vale un ataúd más económico. Como dicen los señores, los caballeros dulces de la funeraria. Mira que fuimos pobres. Y desgraciados tú y yo. Memear. En esta España de grandes hijos de la gran puta. Enriquecidos hasta la abominación. Y aún así, pobres como ratas tú y yo, mantuvimos el tipo como dos enamorados. Qué bien. Y qué hermoso. Cuánto te quiero. O te quise. Ya no sé. ¿De quién le importa? Desde luego no a la historia de España. Nuestro país. Sí, ese. Sí, sí. Si es que sabías cómo se llamaba la solemne nada histórica en que vivimos. Papá. Tú. Y yo. El inquilino. TREI. 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 TREI.